Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente a mi canal, si es la primera vez que me ves, me presento, mi nombre es Eve, te invito a suscribirte y activar la campanita. Chicas, en esta ocasión les traigo un videíto que me han solicitado muchísimo y ya, por fin completé la colección que está vigente en catálogo de esta línea, como pudieron ver en el título del video, les estoy hablando de la línea Armand Dupree de Fuller, es de las líneas que ya me hacían falta por reseñarles, es una línea que actualmente en catálogo son de 5 perfumitos, así que vamos a estarlos percibiendo. Bueno chicas, de la línea Armand Dupree ya han descatalogado varios, todos los tengo en reseña en el canal, por si quieren pasar a verlos, por si alguna representante todavía los tiene o los pueden conseguir por internet y les llama la atención esos videítos o esas reseñitas, ya las tengo en el canal. El único de la línea de Armand Dupree que no tengo en reseña es el Muse, que es el rojo y creo que ya no sale en catálogo, así que ese es el único que me haría falta por mostrarles. Espero en un futuro lo vuelvan a sacar y pues ya pueda yo conocerlo. Y comenzamos esta línea con este perfumito que es el Armand Dupree, el negro, creo que este fue el primero que salió. Miren qué belleza de perfume, me gusta la línea de Armand Dupree porque está grande, son de 75 mililitros y los precios de la línea varían entre $180 pesos y $260 pesos aproximadamente. Los envases de perfumes cuando son negros se ven súper lindos, ¿verdad? Muy elegantes. Bueno, este tiene neroli, bergamota, cilantro, clavel blanco, flor de naranjo, violeta, ámbar, moss y vainilla. Voy a estar dándole unas buenas atomizadas para probarlo. Ok, 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 es un perfume floral blanco jabonoso, amaderado, cítrico, pero principalmente tiene una salida, sí, el neroli se le siente muchísimo. Tiene una salida floral blanca, ligeramente verde, polvosa, no atalcada, polvosa, jabonosa, entre polvoso y jabonoso. Bueno, ¿saben cómo qué tipo de sensación me da en la nariz? Ya ven ese jabón que es el heno de pravia, que tiene una combinación como floral, pero herbal, pero a la vez es muy jabonoso, pero a la vez se le siente un aroma a limpio, a limpio floral y polvoso, polvoso y hasta un poco de glicerina, así. Así se siente este perfume, es bien jabonoso, fíjense que lo que está lindo y lo que lo hace un poco más noble es que no es tan amaderado. Sí se le sienten notas amaderadas, pero su principal característica es que es jabonoso, floral y polvoso, no las maderas. Normalmente cuando un perfume con estas características tiene un lado muy amaderado, es de ese estilo súper clásico, vintage, muy antiguo y este no. Este no, este sí está amaderadito, pero es más floral jabonoso. No tiene mucha ciencia, ¿eh? Está lindo, no es de mi estilo, definitivamente no es un perfume que yo usaría, porque sí es muy jabonoso para mi gusto. Creo que para primavera, verano queda bien por el lado tan floral que tiene. Y también para chicas de 28 años en adelante, o sea, no es un aroma juvenil. Jabonoso, si a ti te gusta esa sensación floral al limpio, creo que este te va a gustar. O sea, realmente se siente al limpio, es como para sentirte recién bañada. Está lindo, o sea, está lindo, no es un perfume que me desagrade o que yo lo sienta muy antiguo o vintage, no. Está lindo. No creo que sea un perfume elegante o cosas así. Lo siento más como para un uso casual de diario, para sentirte fresca, limpia. Esos acordes cítricos de la bergamota y el neroli, o sea, creo que combinan súper bien y le dan ligereza. Es un perfume que no es muy pesado, está ligerito. Se siente bastante y sí creo que tenga buena proyección, pero no es un perfume que te agobie o te abrume en cuestión de esa sensación jabonosa. No, eso está ligerito, primaveral totalmente. El tema de las flores y eso lo hace un perfume poco dulce. Realmente casi no se le percibe alguna nota dulce. Es más que nada una sensación floral súper primaveral, floral blanca. El neroli, totalmente neroli. El lado de violeta también se la percibo ya en la etapa media. Esa pequeña nota que despunta un poquito más morada. La violeta se le siente, pero es sutil. Realmente acompaña ese lado polvoso y lo hace que continúe con ese efecto jabonoso. Y el moss le regala ese aspecto bien empolvado. Bien, bien empolvado. Bueno, interesante, interesante perfume. No feo, no delicioso a mi opinión. Si te gustan los aromas florales blancos a limpio, jabonosos, este. Es mucho más rico que otros jabonosos que he probado. Muy densos y muy pesados y ya muy vintage. No, este no es a ese nivel de señorial porque no es tan amaderado. Hace que entre en un rubro un poquito, no juvenil definitivo, pero de 28, 30 años en adelante. Bien, continuamos con uno que tengo muchas ganas de probar. No voy a ir en orden, pero sí con uno que tengo muchas ganas de probar. Y es este, este es el Armand Dupree Godness. Vean qué bonita cajita, me gusta. Me gustó la cajita. El frasquito es así, en color como ámbar. Está bien lindo el frasco. Y este, chicas, tiene solamente tres notas declaradas. Hay algunos perfumes de la línea de Fuller que sí te regalan en imágenes como que una pirámide más amplia de sus notas. Pero no siempre lo hacen, así que les tengo que decir que de las notas declaradas que nos ofrece Fuller, este tiene pera, ámbar y rosa. Vamos a ver. Este tenía muchas ganas de conocerlo. Ay, es frustrante tenerlos ahí y no poderlos percibir. Ay, qué rico está. Uy, qué rico está. Ay, qué rico. Es fresco. Es un perfume fresco. Frutal. Dulcecito, pero un dulce muy rico. Bueno, sale con una pera explosiva. Dulcecita, pero acidita. Un dulzor muy rico, muy, muy rico. Es helado ambarado, ligeramente avainillado. Delicioso. Ay, qué delicia. Este está deliciosísimo, chicas. Este, ay, qué rico. Tiene un dulzor frutal muy aditivo. También le siento por ahí que tuviera frutos rojos como frambuesita. Una mezcla entre pera, frambuesa, ámbar, vainilla y rosa. Eso, así se siente, chicas. Primero sale con una nota de pera explosiva, un poquito dulce, fresca. Después se le acompaña una frambuesa un poquito más ácida con ligero toque frutal rojo, pero rico. O sea, sigue teniendo esa explosión frutal fresca, acidita y dulce. Pero no un dulce que agobie o empalaque, no. O sea, bien disfrutable. Y enseguida lo abraza un acorde ambarado y avainillado muy cremoso, rico. Que acompaña esas notas frescas y chispeantes de la salida. Para terminar con un fondo de rosas. De rosas rojas. Un poquito más serias, más casuales, pero... Híjole, híjole. Este está deliciosísimo, chicas. Creo que este para todos los días queda súper bien. Para chicas de 20, 22 años en adelante. No es ni tan, tan, tan juvenil. Bueno, es que la línea en sí, Armandu Pri, no es una línea juvenil. Pero el aroma está rico por lo frutal y lo dulcecito. Y lo cremoso, dulce que es. Como para chicas de 22, 22 años en adelante. O sea, no es súper, súper juvenil de 15 o cosas así. Porque sí tiene un fondo ligeramente amaderadito. Como si tuviera maderas rubias. Que son maderas más suaves. No tan intensas. Muy femeninas. Le regalan ligero cuerpo nada más. Pero, o sea, juega totalmente con ese lado chispeante. Cremoso y un poco más casual de la rosa. Está delicioso. Este es un 10 de 10. Creo que para todos los días. Para primavera, verano, otoño queda perfecto. De día y de tarde. Sin nada que decir. Godness es una chulada. Ligeramente acaramelada. Ligeramente. Un caramelo muy ligero. Pero que lo endulza y lo hace un poco más cálido y ambarado. Y esa rosa fresca. Pero a la vez femenina. Pero a la vez casual. Y ligeramente sexy. Ay, qué delicia chicas. Ay, Godness es un sí o sí. Si más o menos te gusta ese tipo de perfumes. No, no, no. Delicioso. Nada que decir con él. Nada que decir. Súper contenta. Vámonos con otro que. Pues realmente quiero probar los que no he probado chicas. Porque ya cada vez que abría mi gaveterito. Yo, ay, lo quiero probar. Pero tenía que juntarlos todos para traerles este video. Y es uno que por las notas. Ay, me tiene súper intrigada. Y es este. Que es el Armandu Prie Romance. Ay, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Miren. Este viene así. En un degradé de tono. Siento que va a ser muy misterioso y sexy. Por la forma de la botellita. Bueno, no la forma. Por el colorcito. Y este chicas. Tiene caramelo, frutos rojos y vainilla. O sea, ¿en serio que la descripción de las notas me llama tanto la atención? A ver, a ver, a ver. Ok. Cereza. Cereza. Se le siente, fíjense, que una nota de manzana. Primero sale una cereza cálida y ambarada. Enseguida le siento una nota de manzana roja, frambuesa. O sea, es una combinación rica porque sí es como una explosión frutal roja entre una fruta muy fresca, muy fresca y jugosa, la manzana roja. Va con un toque ambarado y cálido de la cereza. Y una acidez más dulce de la frambuesa. O sea, siento que tiene esa salida, ese contraste de notas entre fresco, cálido y ácido dulce. Va avanzando la fragancia y el lado más acaramelado se le siente. Fíjense que esta es una fragancia interesante porque tú dirías, es caramelo, va a ser muy cálido y envolvente y cremoso. Y no, es un caramelo ligero. Se le siente el dulzor del caramelo, pero no deja de lado ese matiz dulce, fresco, ácido y jugoso de la fruta. Es como si solamente hicieras un cóctel de manzana roja, cereza y frambuesa y le echaras un poco de caramelo encima. Así, así se siente porque no le siento una sensación cálida, ni cremosa, ni de ese estilo. Si me explico que dirías, wow, o sea, está muy rico, o sea, definitivo está muy rico. Es un aroma bien aditivo al olfato. La vainilla no se la percibo tanto, le siento más helado a caramela o como un caramelo de vainilla, algo así. Pero es más útil el helado de vainilla, se le siente más ese helado acaramelado. Pero como les digo, no es ambarado, ni cremoso, ni láctico. Al final sí le siento unos pequeños toques amaderados. Creo que esta es una fragancia muy rica para chicas de 25 años en adelante. Súper juvenil no es, pero tampoco no es, no tiene maderas muy aseñoradas ni nada así. Pensé que iba a ser más sexy, más arrasadora la fragancia. Me gustó, me gustó, pero no la siento así como que de fe en fatal, ¿no? Así me la imaginaba yo, ¿no? La siento casual. Ajá, definitivamente casual para temporada de otoño. Creo que es la temporada indicada para romance. Porque en otoño es una estación en donde hay días con un poquito de calor, así que el toque fresquecito queda bien. Pero también el dulzor pega para días lluviosos, pega para días nubladitos, para un poquito más de fresquecito. Es una fragancia para día, no es de tarde noche, ni nada de eso, ni formal. No, es súper casual para todos los días en temporada de otoño. Para el trabajo, para una cita, para salidas. O sea, es de ese estilo de fragancia que no te va a dejar mal, que está muy rica, que es aditiva al olfato, frutos rojos y caramelo. Es una locura, realmente llama mucho la atención. También 10 de 10 con esa. Vamos bien, la única que no me ha convencido es esta, pero es por gustos personales, ¿eh? O sea, la fragancia en sí es muy buena. Vámonos con la que sigue y esta es la Armandu Pri Aqua. Miren el color de esta botella. Está espectacular. Es bellísimo, el color es de un azul hipnotizante. Amé el tono de azul de esta botella. Y esta es una fragancia que tiene jazmín, sándalo y notas marinas. ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué deliciosa está! ¡Está! ¡Uf! Sale Con un acorde, sí floral, pero es más que nada un acorde fresco, cítrico, salado. Muy, muy acuoso, muy acuoso. Se le siente esas notas saladas. Poco dulce, que después se va mezclando un acorde floral blanco. ¡Qué espectáculo de fragancia, chicas! Esta tampoco lo había probado. En algún momento me lo dieron a atomizar, pero ya tiene bastante tiempo. ¡Qué delicia de fragancia! ¡Guau! Es de los acuosos más ricos que he probado. Esto se siente de alta gama en todo lo que da, ¿eh? Ay, es tan aditivo. Tiene un lado dulce que lo hace muy aditivo, porque hagan de cuenta que sí se le siente esas notas acuosas, saladas, definitivamente, pero a la vez tiene un ligero dulzor que no agobia. Y al contrario, es hiperaditivo al olfato, acompañado con ese pequeño acorde suave floral blanco de jazmín. Tiene jazmín, pero no crean que predomina el jazmín. No, acompaña el jazmín. Esta es una fragancia totalmente acuosa. Unas pequeñas maderitas al final demasiado sutiles. También les siento una ligera nota cítrica, o sea, tiene notas acuáticas, saladas, una pequeña nota cítrica, pero también tiene un dulzor delicioso. Ya ven, no les estoy diciendo que sea parecido, pero ya ven cómo es el perfume, ¿cuál les puedo decir? Por decir, el ID de Lebel, que es un cítrico dulzón, o el Acqua de Gio, que es un cítrico dulzón floral. Algo así, que es un acuoso cítrico dulzón floral. Así es, ligeramente, muy ligeramente amaderado al final. Que más que lo maderoso, creo que es el sándalo. ¡Qué sándalo más delicioso! ¡Delicioso! Este es una joya de perfume, chicas. De hecho, no dice que sea unisex. Y sí creo que sea muy floral para ser de caballero, pero creo que esas notas cítricas y acuáticas, saladas, tal vez le pudiera gustar a algún caballero que aprecie las flores en un perfume. Se lo voy a dar a probar a mi esposo, aunque yo estoy segura que me va a decir, no, es que es muy floral. Pero, digo, este sí pudiera llegar a ser en cierto aspecto un tanto unisex. ¡Qué delicia! ¡Qué belleza! Un dulzor acuático espectacular. ¡Ay, con esto te sientes en el mar! Es hiperaditivo al olfato. ¡Wow! Con Fuller. ¡Qué onda con Fuller! Realmente, chicas, estoy hipercontenta con tener esta colección de Fuller. ¡Qué delicia de aroma! Es de los acuosos más ricos que he probado. Tan complejo y sencillo a la vez. Es complejo porque te regala varios matices acuáticos, cítricos, florales, dulzones, amaderados. O sea, es tan complicado en ese aspecto, pero tan fácil de analizar y de describir, de disfrutar. Es tan fácil de disfrutar. Y ya por último, chicas, uno que tengo mucho tiempo de no probar. Ya no me acuerdo muy bien cómo huele, pero sí lo llegué a usar varias veces y recomendar varias veces. Y les estoy hablando del Armandu Pri Imperial. Este tiene varias notas. Este tiene pera, tiene lichy, tiene pulpa de durazno, tiene vainilla, peonía, violeta, patchouli, maderas ambaradas y tonka. Este es un perfume sexy, sensual. Esa es la palabra, es un perfume sensual. Frutos rojos, vainilla, cálido, ambarado. Tiene una salida frutal, fresca. El lichy se le siente mucho en este perfume, porque el lichy tiene una acidez dulzona muy particular. Se le siente bastante en su salida. Pero no pierde esa acidez frutal dulce que les digo. Pero se acompaña enseguida con esas notas de peonía, que es una flor bellísima, muy cremosa. La peonía se siente muy, muy cremosa. Yo siento que tuviera vallas, vallas moradas. Grosella negra en particular. Sensual, nocturno. Delicioso, porque a pesar de que tiene lichy y pera, que son frutas muy ácido, dulzonas, jugosas, frescas. El lichy en particular, cuando se mezcla con notas avainilladas y cremosas y ambaradas, como el tonka. Esa vainilla, una peonía muy cremosa, suele ser un poquito más sensual y nocturno. A diferencia de otras frutas que como que se quedan nada más como para uso de día. No, este es un perfume que puedes utilizar a partir de la tarde-noche. Para otoño creo que queda bien. A pesar de ser un perfume que la peonía se le siente mucho, definitivamente su lado ambarado, cálido, sensual. Les digo, para mí que tiene frutos rojos y grosella negra, frambuesa y grosella negra. O sea, esa combinación es brutal. Súper aditiva al olfato. Muy rica, abrazable, sensual, hipnotizante. Esa es la palabra. Esta es una fragancia hipnotizante. Tiene ese toque definitivo de esas maderas ambaradas, porque es muy ambarado, pero sí se le siente ese toque más presente al final de las maderas. Esto es todo lo que pudieras desear para una cita romántica. Para sentirte muy sensual. Definitivamente esa es la palabra de este perfume. Sexy y sensual. Y lo que me encanta es de que las notas frutales, al ser más jugosas y frescas, no lo convierten en un perfume totalmente envolvente, sino le regalan cierta ligereza. Y digamos que no se convierta en un perfume hiper dulce, una bomba o que ya sea muy agobiante al olfato. No, para nada. O sea, está dulce en su punto, sexy en su punto, sensualón en su punto, cálido, ambarado y amaderado en su punto y dulce en su punto. O sea, un dulce que respiras hondo y te lo quieres comer. Así. Sí, definitivamente es una buena propuesta de Fuller como un perfume sensual. Este, como les digo, para otoño y para chicas de 25, 28 años en adelante, queda bastante bien. Bueno, chicas, ya teniendo aquí todos los Armand Dupree, mis conclusiones finales. Ay, amé, 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 con locura la línea. Creo que te ofrecen de todo un poco. Si quieres un aroma muy casual de todos los días, definitivamente Godness es una delicia. Creo que es el perfume más casual, dulce, juvenil de la colección. O sea, si tú querías regalar uno un poquito más juvenil, creo que el Godness queda perfecto. Esos matices dulces, de vainilla y frutales es totalmente casual, chispeante, jovial, delicioso. Godness es deliciosísimo. El más juvenil de la colección, podría decirte. Y el que va perfecto para todos los días, súper casual. Este es delicioso. Ahora, el más sensual de la colección, imperial. Definitivamente el más sexy, el más nocturno de la colección, imperial. El que realmente va a ser que arrases. Ahora, el más, pudiera decirte, señorial de la colección es el Armand Dupree negro. Un aroma jabonoso, polvoso, al limpio, ligeramente clásico. Porque no tiene unas notas amaderadas que lo hagan totalmente clásico. Pero creo que es el que cuesta un poquito más de trabajo o el que tiene menos público a su favor. Te deben de gustar esas características en un perfume. Principalmente que sea jabonoso, floral y polvoso. Muy polvoso y muy jabonoso este. Creo que es definitivamente el que menos me gustó. Pero no es un mal perfume, ni huele feo, ni mucho menos. No, para nada. Solo son gustos personales. Y creo que tiene una versatilidad bellísima esta línea. El Romand siento que no es de la onda. Ni tampoco se parece al imperial. A pesar de que pudieran ver las botellas medio parecidas. O el concepto un tanto parecido. No, nada que ver. Este es súper sensual. Este es mucho más fresco. También tiene una onda frutal dulce. Pero este es como este. Como el Godness. Nada más que no tan chispeante. No con tanta luz. No sé. Yo este perfume lo veo con una luz hermosa. Así como muy chispeante. Muy jovial. Muy divertido. Y a la vez casual. Riquísimo. Este es como un perfume de frutos rojos acaramelados. Así. O sea, te deben de gustar los perfumes que tengan esas características en particular. No es de mis favoritos. Tampoco está rico. Pero siento que prefiero mil veces más Godness que Romance. Está rico, pero no me mata. Está rico nada más. Frutal acaramelado. Eso es todo. Y también otro puntito que siento que Godness es un poquito más juvenil que Romance. Así que ahí también pudiera haber un puntito de diferencia. Que este es un poco más juvenil. Y Romance como que es un poquito ya más casualito entre lo dulce y lo frutal. Por ahí. Por las maderitas al final. Y esta belleza de belleza. O sea, aqua es un perfume que podría pasar por alta gama sin dudarlo. De los dos que yo considero que pudieran pasar por alta gama sería Godness y aqua. Definitivamente tienen aromas que llaman demasiado la atención. Muchísimo la atención. Distintos con notas realmente, vaya, interesantes. También este pudiera parecer de alta gama. Pero no conozco tantos perfumes de alta gama con esta familia olfativa. Así que pues estoy hablando al aire. Pero tiene ingredientes de muy buena calidad. ¿Sí me explico? Pero estos dos son una belleza. Este por su lado pues ya es el flanker acuático marino. ¡Oh, delicioso! O sea, este es una belleza. Definitivamente. Muy contenta con la línea, chicas. Espero que estas primeras impresiones, mini reseñitas, les haya gustado. Yo estoy más que contenta con la línea. Con haberla probado. Y también frustrada por no haberla probado antes. Pero hoy que tenía un poco de tiempo. Dije, no, pues esta línea es bastante grande, larga e interesante para poderme poner a platicar con ustedes de ella. 10 de 10 Fuller. 10 de 10. Sigue así totalmente. Déjame saber en los comentarios cuál de estas fragancias es tu favorita. Si ya las has probado o cuál tienes ganas de probar. Me encantará conocer tu opinión. También por acá te voy a estar apareciendo varias pantallitas finales con varias listas de reproducción. Una de la línea de Fuller para que vayas y cheques qué otras reseñitas de esta marca tengo en el canal. También te voy a estar dejando una lista de reproducción de labiales. En esta ocasión estoy utilizando este brillito labial de Bisú. Que ya casi se me acaba de tanto estar hablando. Ahorita me lo retoco. Y otra de perfumes de catálogo para que vayas y cheques qué otros perfumitos tengo en el canal. Y yo con esto me despido chicas. Y nos vemos en un próximo videíto. Chao. Chao.